Ana, pero ven, vamos juntos al techo, ¿no? Ajá, al techo. Ay, quiero dormir. Bueno, está bien. Pero ven, entonces te caigo a la madrugada para que nos portemos bien mal, ¿no? Marco, nos hemos portado mal siete veces al día, siete veces a la semana, ocho veces por noche. No más. ¿Y qué pasa? ¿Eso te raya o qué? Mira, me encanta. Te juro que me fascina, me fascina, pero es que voy a decir una cosa que pensé que nunca iba a decir, lo dice mi mamá, pero yo ya no estoy pa' estos trotes. Ana, pero no. Baby, suerte en tu vida. Bueno, pues bien. ¿Pero me merezco un último besito? Sí, claro que sí. Mira. Cristina, ¿Tú realmente me vas a echar porque vivo con mi mamita? ¿Algo bien? Jimmy, no has hecho más que decirme mentiras. Primero, vives con tus papás. Con mi mamá. Mi papá ya no vive con nosotros. Bueno, con tu mamá. No tienes 23 años y te aseguro que ni siquiera vas de quinto semestre. Yo acabo de entrar al primer semestre. Bueno, la universidad no importa. Cristina, yo soy lo suficientemente hombre para estar con una mujer como tú. Tú lo sabes. Mira, si tuvieras unos cuantos añitos, de pronto. Pero, no sé, míralo por el lado positivo. Tienes todo el tiempo del mundo para salir con la nena que quieras. De tu edad, obviamente. Cristina, yo me enamoré de ti. Y yo creo que tú eres la mujer de mi vida. Y eso lo siento aquí. Te lo juro. Yo sé que tú también lo sientes. Porque el qué, la química de nosotros dos qué. El feeling que hay entre los dos qué. Cuando bailábamos qué. Las miradas, los besos. Dime. Mira, Jimmy. La vida no es solamente química. También, también es matemáticas, biología, física. Historia. Historia. ¿Crees que hay alguien que te quiere conocer? ¿Oigo tuyo? ¿Y se quiere quedar contigo? Hoy el tiempo ha pasado, me encuentro cantando y ahora sé que ya lo estoy escuchando. Gracias, Jimmy. Está muy lindo. Si no, oye, espero que nunca me olvides porque yo nunca lo haré. Gracias. Hoy me cambia la vida, camino en la orilla y sé que todo lo que empieza se termina. Disfruto este tiempo, siembro momentos y siempre guardo en mi bolsillo algunas imágenes. A la mala cara, buen tiempo, al buen tiempo, buena cara. Y para amar a alguien, definitivamente no bastó solo con sentir las ganas. Y menos mal se lesionaron las dos hermanitas al tiempo para que se puedan ayudar a subir las escaleras. Y me puedan ayudar a mí, jamás, que sigo acabada. No. Pero qué cuadro tan triste. Tres damnificadas por los delirios de la juventud. Qué vergüenza. Si no, mejor yo creo que me voy a quedar haciendo mis hobbies de abuelitas, más seguro. Bueno, ¿para qué? Pero la degustación nos quedó, Didi. ¿Nos quedó, Rodrigo? No seas descarado. Si tú nada más te la pasaste viendo al chef. Bueno, pero se hace lo que se puede, ¿no? Quise tener un detalle de fina coquetería con el señor. Ay, por fin, comida decente. Ustedes saben cuánto tiempo llevaba comiendo perros calientes y cerveza. Sí, yo te digo cuánto. Diez días, once horas, cuarenta minutos y treinta segundos. Exactamente lo mismo que yo. Pero, a ver, momento, ¿dónde estaban? En Neverland, persiguiendo a Zupiter Pan. Ay, buenísimo. Y esto está delicioso. ¿Sí? ¿Te gustó? Bueno, por lo menos el curso tuvo efecto. ¿Cierto, Rodri? Sí. Yo insisto, ¿verdad? Deberías seguir con este curso, pero fuera de la casa. Ay, no. ¿Y con este frío? Ay, qué perecita. ¿Y qué tal que Pillo me llame y yo no estoy en la casa? Ay, ¿otra vez? ¿Cómo, mamá? Los adultos no estamos contentos con nada. Queremos sentirnos jóvenes, pero al mismo tiempo detestamos que nos traten como niños. Queremos encontrar el niño que tenemos dentro, pero no tenemos la energía para hacerlo. O lo que es peor, queremos salir con jóvenes para rejuvenecernos, pero en vez de eso nos damos cuenta de lo adultos que seguimos siendo para mal y para bien. ¡Gracias!